Hola, muy muy buenos días. Hoy amanecí con ganas de comer chilaquiles, bueno de desayunar chilaquiles y estoy haciendo aquí la salsa y tengo un chorro de frío. Bueno, anoche otra vez se volvió a apagar el refri y lo que está conectado a ese break. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno lo que tuvimos que hacer, listo, es que no podía sacar los totopos. Lo que tuvimos que hacer fue conectar el refri con una extensión a otro enchufe, o sea a este, y tuve que ponerla aquí, cochinero y así, porque tuve que mover algunas cosas. Pero es porque si se está prendiendo y apagando el refri, pues obviamente se va a descomponer algún posible o no sé, algo así. Entonces tuvimos que hacer eso para que quede fijo por lo menos el refri. No importa ya el modem o la tele ya las conectamos y la computadora también, entonces en realidad ya lo único que va a quedar conectado a ese break o no sé cómo se llame, va a ser el foco de la cocina. Entonces si se me apaga es porque otra vez se volvió a bajar, pero sí, anoche tuve que esperar a que se apagara como que el compresor del refrigerador para apagarlo, para bajar el break. Porque mejor pensamos en eso, en apagarlo definitivamente a que estuviera subiendo y bajando en la noche, porque es peligroso. Bueno, yo creo que es peligroso. Y bueno, voy a hacer estos chilaquiles, les voy a poner chorizo y quesito, también, ay los frijoles, también media crema y ya con eso creo que queda. Ya llegué del trabajo y estoy cocinando, estoy haciendo un bistec ranchero y arroz. Que no sé cómo lo hagan ustedes, el bistec ranchero, pero yo la verdad lo hago muy sencillo y rápido, nada más es como carne, cebolla, chile, papa y le pongo la salsa de tomate. Bueno, el puré de tomate, pero no sé, creo que no soy una cocinera normal, creo que a mi mamá le pone más cosas, no sé, hay gente que hace diferentes cosas, pero pues yo tengo que hacerlo de manera más práctica y esta es la que se me hace más práctica. Y quería grabar mi video ahorita, pero siendo honestos no voy a alcanzar, entonces voy a grabarlo hasta en la noche. Ahora sí ya, hoy en la noche lo voy a grabar y ya quedó una de las luces por fin, como ven, ya tenemos poco, porque también afectó a la cocina, lo del posible o no sé qué. Pero ya, ya quedó ahora sí eso y Paco se está bañando, se puede cortar el cabello para ponerse más guapo de lo que ya está. Y yo estoy aquí haciendo la comida. Y bueno, ya se me fue bien rápido la semana, ahora sí. Primero ayer decía, ay no, va muy lenta, pero ya ahora como es miércoles, como que ya veo la luz al final del túnel. O sea, el viernes. Tarán, así quedó el bistec. Tarán, así quedé yo. Guapito. Después de tu baño y tu corte de pelo, mi amor. ¿Está bueno? No, no, no. No está bueno. Ay, yo dije, ¿qué? Dije, bueno, tal vez es porque no compré el caldillo. Es que siempre compro uno que se llama caldillo y le he hecho este, pero ahora no compré, compré puré, no más puré de tomate. Bueno, eso es diferente. Ay, amor, me asustes. Bueno, ahora sí voy a comer. Ya llegué a la casa y voy a... Voy a acomodar un poquito aquí el tocador, aparte de que me quiero sacar la ceja, porque voy a grabar ahorita que llegue Paco, se supone... Ah, ahí está. Y este... Todavía estoy como un poquito, no sé si nerviosa o indecisa. Bueno, no indecisa ni nerviosa, pero no terminé de practicar el maquillaje. Bueno, entonces por eso estoy como que un poquito incómoda, por eso... Ay, Dios mío, se me olvida cómo se ve en este espejo. Pero bueno, no encontraron las pinzas, así que tuvimos que ir al DAX y la que compró... Estas, chiquititas. Son como que de diferentes puntas, pero igual sirven. Entonces, las voy a usar para... Oh, ya sacaron bien la ceja porque la traigo fatal, espantosa. Tal vez desde la cámara no se ve, pero cuando me ven de cerca en persona, de verdad, se nota. Ay, no, no puede ser. Está todo manchado mi tocador de pintura. Bueno, me voy a poner a... Pues a eso, sacarme la ceja y quitarme lo que traiga de maquillaje para... Para... Bueno, más bien ponerme maquillaje porque hoy no me puse. Hoy me puse nada más un poquito bloqueador. Bueno, me puse bloqueador y ya, y corrector. Pero me voy a quitar eso, me voy a lavar la cara y me voy a maquillar ya bien con la base y todo. El corrector bien para ya estar lista cuando llegue mi bebé. Nada más para ponerme las sombras y ya después grabar la demás. Ya me saqué la ceja y otra vez me la saqué de más. Ahora fue la de este lado. Creo que la otra vez que me cortó pago la ceja sin querer fue esta o fue esta. No recuerdo, pero hoy me quedó... Horrible. Es que puse el espejo a... Ay, se ven mis parejas, no manches. Me choca como pasó eso. Bueno, gracias a Dios existe el maquillaje. Con eso creo que nos voy a emparejar lo más que se pueda. Pero creo que fue porque puse el espejo el de... Uy, el de este lado, o sea, el del aumento. Ay, la cámara se ve bien. Y no sé, como que sentía que según yo la estaba sacando bien. Pero estaba tan cerca que no me di cuenta que me saqué de más en este ojo. Ay, de por sí no tengo tanta ceja y... Sacándome la de más. En serio, esta sí me quedó bien. Parece. Pero esta... La destruí totalmente. Ahora voy a esperar a que me vuelva a crecer. Pero ni modo. Bueno, ya me voy a... Ahora sí me voy a arreglar. Ya me lavé la cara. Me la dejé lista para recibir el maquillaje. No vuelve a pasar un fin de semana sin que grabe video. ¿Verdad, amor? Por favor. Estamos teniendo problemas técnicos... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo ya? Pues ya veo que sí. Estamos teniendo problemas técnicos con la luz porque... Veo, rara. Porque no... Pues no es de día. Entonces no se ve igual que los más videos. Pero a ver ahorita... Y ahí ve si le voy a arreglar, ¿no? Dice que tenía una idea. Entonces vamos a ver qué tal se ve. ¿No es que se ve? Y el maquillaje que se supone que iba a ser... No. No se hizo. Lo cambié mejor por otro. Pero a ver... No se ve. Espérame. 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 Esos son detalles de cámaras para que vean... Todo lo que se tienen que hacer para grabar. Y no sé, como que hoy no fue un buen día para grabar. Aparte de que no se me hace mal. Ahí estaba pensando en el cable, no sé por qué. Si ni siquiera tiene... ¿La mod? No. No, quiero ver, sí. Voy a reforzar desde aquí. A ver. ¿Se ve muy bien? ¿Sí? Sí, se ve bonito. Nada más que... Es así. No sé si para llenar el espacio atrás. ¿Se puede subir un poquito más? ¿Como inclinarla? No, ese es el problema. Creo que... Bueno, pero... Sí le bajo mi intensidad para que... En la amarilla, ¿no? Sorry, es que de verdad para mí eso es una... Ese es mi estrés de todos los días. ¿Todos los días? Pues, o sea, de cada video. Iluminación porque eso tiene que salir bien. Y porque se tiene que ver el maquillaje. La cara de Chloe, así. Te digo que tuve un video sin querer. ¿Estás grabando? No, tuve un video. Ah. Ay, qué tonto. No, no, no se han batiado la memoria. Ay, amor. Ya. Lo mismo se ha quedado sin espacio. No, hombre, de un chorro. ¿Cómo me veo ahora? Se ve bien fuerte, pero más que tengo que saber dónde apuntar la luz. Déjame ver si... Arriba de la cámara. No, déjame ver si no de este lado. Ya sí se ve. ¿Quieres que saque de esa maleta? No. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? ¿Sí? Ajá. Voy a ver toda una foto. Por fin, por fin, terminamos de grabar. Este video fue de los más estresantes porque... Ay, no me salía, no me salía, no me salía la despedida. La grabé como... ¿Siete veces? ¿Sí, verdad? Más o menos. Hay buenos bloopers ahí ya. Porque no... Ay, Dios, carpiados. No me podía concentrar y... Y ahí va bien y luego me reía o iba bien y... No me salía lo último. En fin, ya terminamos y ya andamos a dormir porque ya es bien tarde y me da flojera despintarme. Yo creo que voy a dormir así, Ligia, Paco, para ya estar lista para el trabajo. No salió como quería, la verdad... Porque estaba pensando en otro maquillaje, pero bueno, el caso es que... Yo creo que ya me gustó cómo quedó al final, amor. Sí, al final sí me gustó cómo quedó. No era lo que esperaba, pero me gustó. No tienes tarea para mañana. No. De hecho, mañana voy a tener nada más dos horas. ¿Qué? Bueno, una a la mañana... Una a la... Una a la primera. Y ahora estarán de ocho y media en la y media. O sea, ¿la primera y la última? Ajá. Ay, se pasan. Sí. ¿Qué vas a hacer tantas horas libres, amor? Es que no sé. La verdad, no sé, pues no me falta la primera y me sale más a la última. Es que así es luego a veces. De repente como que... A mí también me tocaba a veces, así que tenía clases y luego siempre lo iba al maestro. Y me quedaba así como que muchas horas sin clase. Pero como vivía cerquita, pues me iba a mi casa. O sea, pues en mi departamento. De hecho, también Paco cuando tenía horas libres, se iba con mi departamento. O sea, yo estaba ahí. O a veces está bien, aunque no estuviera. Se iba. A hacer un collate de nabo. Sí, se quedaba dormido ahí el día. Eso sí, yo no me gustaba. Sí. Bueno, ahora sí, amor. Casi no saliste hoy. No, no, no. Sorry, pero es que sí, ¿verdad? Es como que me quedara gripa. Hoy sí es un frío del nabo y la verdad está súper frío. ¿Sin suéter, eh? No, ya te quedé aquí no, pero allá afuera estaba bien frío. Sí, tengo la mano fría, mira. Bastante fría. Bueno, siempre tengo las manos así cuando hace frío. Y los pies. Las manos y los pies siempre los tengo frías. Sí, pero ya te llego en los pies. Bye. Bueno, ahora sí ya nos vamos a dormir. Bueno, a preparar para dormir. Nos vemos mañana. ¡Viernes chiquito! Tu cara de viernes chiquito. ¿Cuál es tu cara? ¿Esa es tu cara de viernes chiquito? La mía te está. Oye, hay que mandar saludos a un chorro de gente que nos ve. La verdad es que nos hemos encontrado gente afuera y te mandan muchos saludos. Es padrísimo, padrísimo encontrar gente que te quiera tanto y sobre todo que te esté pidiendo saludos. Y sobre todo cuando nos beben solo, que todo te mandan saludos a Rocío. Es súper padre. Gracias. Muchos saludos a todas aquellas personitas que ya saben. Las guapitas no puede ser nada. Pero las guapitas. Sí, yo nunca veo a nadie porque la verdad en mi trabajo no salgo. Estoy enterrada todo el día en la oficina. Nada más salgo a la casa. Pero en el trabajo de Paco como que sí puede salir más que en el mío. Por eso es que se ha encontrado gente. Pero muchos saludos a todos, a todos y a todas aquellos guapitos que saludaron a Paco. Y muchas gracias por esos comentarios. Ya me dijo que dijeron que estaba muy bonita y que no sé qué. Muchas gracias. Me chivean, la verdad. Ahora sí ya. Nos vemos mañana. Bye. Nos vemos mañana. Bye.